Para multiplicar empezamos con este primer término que va a multiplicar a todos los que están dentro de este paréntesis así que sería primero x por x, x al cuadrado, ahora x multiplica al más 3 así con todo y signo x por 3 es 3x así que primero vamos a colocar ese más y ahora el 3x le toca el más 2, más 2 por x, 2 por x es 2x y acompaña primero el más y ahora recién el 2x o sea el signo que tenía, ahora más 2 por más 3, como cada uno tiene su signo más por más multiplicamos y acá está, sale más ahora 2 por 3 es 6, ahora vamos a buscar los términos semejantes a ver, aquí hay un x con exponente 2 y es el único, no hay otro así que no tiene semejante así que baja nomás ahora acá vemos x y acá también, estos son iguales, significa que son semejantes así que sus números se tienen que resolver, más 3 más 2 más 5 con su x y ahora baja este 6 y listo, ya está multiplicado